Cuando arrancaste de 2023, dijimos en algunos de los videos que tenía como objetivo personal entrar a varios proyectos que me quedaron del año pasado, que lamentablemente no pude entrar, pero que tenía muchísimas ganas de acabar de entrar. Bueno, hoy le toca el turno a King of Duels, este juego de nuestro amigo José Suárez, más conocido como Lavino, que lleva ya un tiempo dentro de la cadena de hype, que tiene muchos jugadores. Te voy a explicar cómo funciona y estaremos sorteando un deck inicial gracias a nuestros amigos de King of Duels, completamente gratis para ti. Arrancamos con el video. Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y en esta ocasión, como les estoy diciendo en la presentación, vámonos con King of Duels. Code, como lo conocemos todos, este juego de cartas, es un juego de cartas TCE, que es Trading Card Game. Aquí tú puedes coleccionar tus NFTs, jugar con ellos, venderlos, hacer lo que tú quieras con ellos. Tiene varios sistemas de ganancia dentro del proyecto. Hoy nos vamos a concentrar en el inicio, cómo funciona el proyecto, qué trae la idea general del proyecto. Voy a abrir mis packs porque estoy empezando y bueno, voy a hacer el pack opening con ustedes para ver qué me sale a mí, a ver con qué me voy a poder ir a enfrentar a la arena, a ustedes mismos que van a estar viendo el video. Y si ustedes son, tanto como sean nuevos, como que hayas entrado free al proyecto, estamos sorteando en este video un deck inicial para que todas aquellas personas que no han podido todavía comprarse sus packs o que están empezando, o para ti que eres completamente nuevo y estás viendo este video por la primera vez, tienes el link en la descripción. Simplemente vas, te registras en el web y lo único que tienes que hacer es estar en nuestro grupo de Telegram, estar en el Discord oficial de COD, estar suscrito a nuestro canal, dejar como siempre un comentario diciéndome qué te parece el proyecto. Si no conoces el proyecto, bueno, quédate para que lo descubras con nosotros durante el video y por allá por Telegram estarán poniendo de acuerdo para hacer el sorteo. Vámonos para el COD. Quiero que tengan una idea rápido, rápido, bien rapidita de qué cosa es el white paper. Bueno, aquí todo está en inglés, como siempre, recuerden, le dan un clic derecho, le dan traducir al español y todo, todo, todo aquí lo van a poder leer. Para que se lleven una idea rápida de qué cosa es el juego, es un juego de cartas estilo Yu-Gi-Oh! Bueno, la gente que conoce Yu-Gi-Oh! o si tú fuiste como yo, jugador de Yu-Gi-Oh! en tu infancia, bueno, el juego se parece muchísimo a Yu-Gi-Oh! De hecho, el desarrollador del juego, el CEO del proyecto, la vino. Una vez tuve la oportunidad de conversar, un sábado por la tarde estuvimos conversando, hacía un buen tiempo antes de que el proyecto saliera y todo, estuvimos conversando y me estuvo explicando su idea y todo y me lo dijo. Si te gustó jugar los juegos de cartas, si te gustó jugar, bueno, hay gente que le gusta mucho Magic, hay otros que han jugado otro tipo de TSG que les gusta también. Yo en mi caso personal fue Yu-Gi-Oh! lo que me marcó a mi infancia y me gustó muchísimo también. Y la vino me lo decía, a todos los que les guste ese tipo de juego de cartas, este juego les va a gustar. Y si pudieron jugar bien en ese tipo de juego, estilo Yu-Gi-Oh! Aquí mal no les debería ir. Por supuesto que aquí depende también mucho, bueno, las cartas que tú tengas, la suerte, como en todo tipo de juego de cartas. Pero una vez que ya tú tienes una base, una idea de cómo jugar y más o menos estás un poquito familiarizado con la terminología, porque hay palabras a veces que no la conoces, si eres nuevo, bueno, aquí vas a poderte aprender todas esas cosas. Aquí te hablan de nosotros, que bueno, aquí habla José, que todos los conocemos como la vino. Te dice aquí cómo se juega. Esta parte de las palabras claves te recomiendo que vengas y la lees. De todas formas, que te sepas las palabras claves o no, el juego te va a ir diciendo poco a poco y es muy intuitivo para que tú vayas a jugarlo. Es tu turno, el turno del adversario, es la fase de ataque, después tú terminas. Todo es bastante intuitivo, pero bueno, ven y léete esta parte aquí para que tengas una idea de cómo se llama cada una de las fases, cómo se llaman las cosas dentro del juego, todo. Están los tipos de cartas. Los tipos de cartas, bueno, tienes los campeones, las criaturas, los héroes, vas a tener todo tipo de cartas, paladina, emboscadas, emboscadas, ambush y la runa. Aquí todo tiene una función. Están los héroes que no tienen simplemente, simplemente sirven para atacar y defender, no tienes nada del otro mundo. Tienes otros que tienen habilidades especiales asociadas a su carta personal, es decir, este héroe cuando tú lo vayas a jugar puede hacer tal cosa, o si lo tienes guardado en tu mano y se crea una situación de juego determinada, puedes utilizarlo y meterlo directamente dentro de la partida sin tener que hacer un sacrificio. Y bueno, todas esas cosas yo te recomiendo que vayas y te las leas. Vengas aquí, leas todo para que sepas que son todas las runas, que son, que es todo esto. La mecánica del juego, por supuesto, empieza el otro turno, el primero de los dos que juegue, juega, juega una carta, a ti te corresponde, la pones en ataque, la pones en defensa, como tú quieras. El segundo, ya el segundo es más ofensivo. El segundo va a decidir si va a atacar tu carta, si se va a poner a defender, si le salieron las cartas. Y así se va desarrollando una partida hasta que la vida de uno de los dos jugadores llegue a cero. Es muy fácil y muy intuitivo. Y bueno, aquí la clasificación, hay varios rangos, hay un leaderboard y se van repartiendo también los tokens dependiendo de la posición donde tú estés dentro del ranking que tengas tú dentro del juego. Tienes bronce, tienes plata, tienes oro. El token cut, que la manera de conseguir el token cut, bueno, es jugando dentro del juego. Hay varias formas también en la parte del staking. Puedes hacer trading en el mercado con él. Pero te digo algo, según lo que estuve mirando, el token cut no es tampoco que se produzca mucho ni que se cree una enorme locura de token. De hecho, ahora mismo el precio está bastante bueno. Está por encima de los 0.06. Y eso me gustó porque lo vi y dije, coño, yo quería entrar y estaba esperando un poco a ver si comprado un poco de cojo, no sé qué. Y digo, no, en el momento que estoy entrando ahora está un poco más caro que el precio. Pero eso es bueno porque eso es bueno siempre que se mantenga los precios. Y si puede de vez en cuando meter esa subidita, siempre la gente le agradece porque los que lo han ido jordeando o la gente que se va a llevar en su recompensa semanal lo pueden ir vendiendo también. En el sistema también de las recompensas y el ranking semanal y todo esto, tienes varios requisitos que tienes que cumplir. Que tienes que ganar mínimo de cuatro partidas diarias. Con esas cuatro partidas diarias, tú puedes ir accediendo a los cofres y una vez a la semana, que es el domingo, te reparten los cofres semanales dependiendo de dónde tú estés dentro de la clasificación. Una vez en la página, lo único que tienen que hacer es simplemente loguearte con tu cuenta de Hive, pones tu nombre de usuario y te logueas en tu cuenta de Hive. Entras por aquí, hacerte la transacción, todo listo. Aquí ustedes van a ver mi cuenta ahora mismo que está completamente virgen. Yo tengo la dicha de tener una de las primeras 100 cuentas que hubo dentro del juego porque, como les dije, desde el principio yo estaba con que quería entrar, que quería hacer mis cosas. Bueno, conozco el juego, conozco más o menos un poco las mecánicas de cómo funcionan los TCG, los juegos de cartas y esas cosas. Pero lo que sí me quiero tomar el tiempo es de venir aquí a la librería y leerme todas, todas, todas las cartas. Hay algunas que las conozco. Por ejemplo, esta de Verla, nada más sé que te dan mil puntos a tu cuenta. Hay algunas otras, por ejemplo, esta que sé que te da más 700 de ataque a la carta. Esta tiene 1.800, esta tiene 1.900. Hay algunas que las conozco ya por arribita. Si te duermes y sacas solamente héroes para atacar, defenderte y no tienes carta de runa, no tienes ningún tipo de emboscada, no tienes nada que te pueda servir para contrarrestar las cartas mágicas del otro equipo o de oponente. Si tú no tienes nada de eso, vas a prácticamente perder la partida en cuanto a la otra persona se active y empieza a utilizar sus cartas. Porque aquí no es solamente tener cartas de monstruos o tener los héroes y ahí voy a atacar. Eso no es así nada más. Tienes que saber cómo combinar todo eso. Porque una carta que tenga 2.100 de ataque, yo tengo una que tiene 1.800, pero tengo un booster que cuando yo le metaba 700 por arriba, me disparó la carta a 2.700, pongo la carta que te dé la gana, te la maté. Pero tú puedes tener una carta súper tocha esa que tiene 2.000 y pico, casi 3.000 de ataque y yo tengo una carta que dice que cuando tú me ataques a mí, yo la viro, bloqueo tu ataque y elimino tu carta. Imagínate tú que con esa cartica nada más yo vengo a desaparecer de tu carta, el booster que le metiste a tu carta, todo lo que tú quieras, se murió con una simple carta. Entonces tienes que tener bien claro el tipo de deck que tú te vas a preparar porque todas estas cartas de acción, de efecto, que tú las hayas preparadas, todas las cartas que traen dentro del mismo héroe que ya que viene ya el mismo, que tiene diferentes tipos de habilidades, como atacar directamente al oponente, que hay otro samurai igual, un ejemplo, o que puedas atacar dos veces en la misma partida. No son cartas que tengan 3.000 de ataque, pues van a tener 1.500 más o menos, no es tanto. Sí, pero es que te van a atacar dos veces, es como si te hicieran 3.000 y te atacan directo a la vida. Y hay muchas cosas, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Hay veces que una cartica gasta de que te quita 500 de vida al oponente, al final de la partida, al oponente le sale una carta muy buena, tú no tienes cómo matársela, pero al tipo le quedan 300 puntos de vida. Tú juegas tu cartica y boom, bala, lo mataste. Les digo, esto es un mundo muy rico y una de las cosas por la que yo me estaba limitando un poco y no había acabado de entrar es porque yo sabía que el tiempo lo tenía muy limitado con el cambio de escuela, el cambio de trabajo y todas las cosas. Bueno, ya ahora sí me voy a poder dedicar a full, a jugar el core todos los días, a aprenderme bien mis cartas, a crear un buen mazo para empezar a jugar con ustedes y esperen algo que sí me gusta a mí, que se llama los torneos, los torneos de la comunidad, las cosas que vamos a poder hacer nosotros dentro de la comunidad, como lo hicimos en su momento con X-Infinity. Bueno, prepárense para esto, que eso se viene. Bueno, una vez ya llegando aquí, vamos a ir un momentico a donde está el mercado, vamos a ir a donde están mis objetos en el inventario, voy a abrir mis packs iniciales porque no los he abierto todavía y después vamos a ver qué nos sale aquí con los samuráis y los de Bowler. Entonces, abriendo, vamos a abrir todo lo que sea de Bowler al principio. Vamos a ver aquí... ¡Ay, coño! Espérate que abrí el pack y no me... Espérate que no me he comprado el... No me he comprado los amuletos, pero bueno, me gusta ya lo que estoy viendo aquí porque solamente estas dos, esta es buena, esta son buena, esta súper rara es buena, esta es buena, todas son buenas, esta no tanto. Esta no la conozco todavía, voy a tener que ir a leérmela después. Está bueno, bueno, lo que me salió, esta está buena porque no te puede salir del principio de sacarla sin carta. Está buenísimo. Está muy bueno. Vamos a ir, espérate. Vamos a ir un momentico porque antes de sacar todo eso, lo primero que tienes que hacer es irte aquí, venir aquí, poner fusión y el token fusión lo vas a poder comprar. Yo en mi caso voy a comprar tres tokens fusión aquí directamente que se los compro al juego. Voy a comprar tres tokens fusión por un valor de 15 swap high. Lo compro, ya va a estar en mi cuenta, lo voy a depositar dentro de la cuenta para después irme a comprar los amuletos para que ustedes vean cómo es. Bueno, ya me acaban de llegar los tres tokens fusión. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos tokens fusión antes de abrir tus packs? Tú vas a venir aquí donde dice alquimia, vas a darle un clic y vas a donde dice comprar amuleto. Aquí en esta parte de comprar amuleto tú tienes que ver qué tipo de amuleto te conviene más a ti dependiendo de lo que tú vas a abrir, dependiendo de la estrategia que tú tengas, dependiendo de tu capital también. Si tú tienes capital para comprarte todos los tokens fusión que tú quieras y te quieres comprar todos los amuletos, problema tuyo. Pero no los vas a poder activar todos tampoco y es lo que quiero que tengas en cuenta. Por ejemplo, mira, este de aquí te da una probabilidad de conseguir en un pack una carta súper rara en un 1%, súper rara. Este de aquí es ultra rara y va a ser un 0.75% que es este que yo me voy a comprar y este de aquí te da la posibilidad de conseguir una carta legendaria en 0.5%. Después tienes este, bueno, una carta súper rara en los cofres 1%, esto de aquí igual. Ahora, ¿cuál me voy a comprar yo? Este de aquí que es de las cartas ultra raras que es en 0.75%. cuesta 0.2% token fusión y este de aquí cuesta 0.3% fusión y estoy viendo ahora que de 0.75% a 0.5% por una legendaria es que hay una sola legendaria y ultra rara la hay en todos los packs. Voy por la ultra rara. Compro este lo compro con el token fusión. Ya está comprado, perfecto. Me voy aquí a donde dice Amuleto, véanlo aquí. Le doy un click ya él está ahí y ahora yo lo que voy a hacer es ir a ajá, aquí. Me haría subir de nivel y subir de nivel con fusión. Voy a poner aquí voy a subir de nivel con el token fusión hasta que llegue creo que es a nivel 5 que es el máximo. Ya está completo, ya está a nivel máximo y le voy a dar aquí va a estar disponible 15 días. ya le voy a dar a extender por vamos a darle a extender por y completo. Ya le di la extensión de lo máximo posible ya lo tengo aquí lo tengo aquí seleccionar ya está seleccionado ya lo tengo activado y ya tengo completo. Vamos a actualizar la página amuleto y mirenlo aquí ya está el nivel 5 y ahora va a durarme hasta el día 20 del mes 5 del 2023 perfecto así que ya tiene el nivel 5 y ya me está dando ya hasta el día 20 del 11 estamos aquí en objetos ya abrimos el primer deck inicial ahorita abrimos el segundo deck inicial a ver que nos va a caer por ahí super rara super rara aquí se inicia pero no veo cual es no veo cual es la carta pero bueno no importa unas cuantas de estas estas bien perfecto estas dos son buenas bien no está nada mal completo ya lo tengo aquí no está nada mal lo que nos salió vamos a actualizar un momentico la página y el DP nos va a empezar a subir ya vamos allá por 410 de DP perfecto ahora nos vamos para inventario objeto y vamos a abrir ahora vamos a empezar con los de Bowler que veo que es lo que más la gente compra y terminamos entonces después con los samuráis yo ojalá y nos salga la legendaria uno de esos packs samuráis dios santo bendito ojalá vamos abrimos de uno en uno común rara común va abrimos otro del medio primero común súper rara bien 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 y rara no está mal no está mal abrimos otro empezamos con la del medio común común y común va malito el paquito este vámonos con otro vámonos con la última primero y nos vamos en orden de derecha izquierda no rara y comune no vamos a abrir otra actualizamos la página después dice open all rara común rara esta está buena esta me deja robar una carta de desmaso esta no la conozco todavía esta si la conozco perfecto vamos a actualizar un momentico la página a ver que nos pasa por ahí vamos a ver nos vamos a pagar otra vez objetos nos quedan tres vamos a ver a ver comune las tres derecha izquierda comune las tres otra vez y nos vamos con la del medio rara común bueno nos salió creo que una super rara en los 8 packs no fue la gran cosa a la parte de los devourers vamos a actualizar y ahora nos vamos a ir con vamos a irnos con el samurai que el samurai es el que nos va a dar la legendaria vamos a cruzar los deditos como les digo yo siempre cruzamos los dedos con los dedos cruzamos le damos un clic al mouse y estamos y mira estamos con todo cruzado ahora mismo hasta los dos los pies de los cruzados vamos a pagar común común vamos vamos una super rara una ultra rara dame la legendaria chico vamos que manera de salir común pensaba que me iba a salir un poquito más aunque sea de super rara vamos vamos que la esperanza es la última que se pierde rara esta no está mal vamos que me quedan vamos que me quedan vamos que me quedan ya hasta tengo unas cuantas esta es la buena gente la ultra rara aquí uff 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 que dolor que dolor que pena vamos a ver nos quedan dos dos paqueticos vamos chicos vamos yo se que tu eres capaz vamos yo se que tu eres capaz de darme algo bueno vamos uff bueno vamos a ver si es verdad que la esperanza es la última que se pierde es la última vamos a ver en esta vamos los dioses del gambling metan su manito aquí la legendaria común ultra rara super rara nada rara rara y la común bueno 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 vamos a actualizar entonces vamos a ver que nos cayó por el deck a ver el DP nos subió a 528 no es la gran cosa pero por lo menos tenemos ya un DP para empezar a jugar para empezar a participar y ahora voy a tener que venir después aquí y ver en mi deck que me voy a poder ir a hacer que me voy a poder ir haciendo para irme construyendo un deck más o menos decente para empezar a jugar porque sé que hay gente que tiene un deck que ya están bastante buenos y que me van a romper la vida en cuanto me vean bueno gente ese fue el pack opening no fue la no fue la super gran cosa del pack opening pero por lo menos los packs iniciales si nos salieron cartas que están bastante buenas que eso me gusta después voy a ir mirando mirando un poquito las cosas a ver que no fue se me fue saliendo para irme armando más o menos el deck a lo mejor alguien que conoce mucho 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 el juego ve esto y dice este loco diciendo que no le salieron buenas cosas y si le salieron cartas buenas yo lo voy a ver después voy a leer mis cartas voy a leer las cosas para irme armando un deck más o menos decente para irme fajando un poquito con la gente pero recuerden que aquí lo importante es la constancia jugar todos los días ganar tus cuatro partidas todos los domingos venir a abrir tus cofres no parar de jugar y vamos a activar la comunidad con torneos y con cosas porque tengo bastantes ideas tengo ideas bastantes y gente en la comunidad tenemos jugadores en la comunidad tenemos y si tú estás entrando tú no sabes lo que es este juego lo estás viendo por primera vez este video recuerda que estamos sorteando un deck inicial para ti y todas las personas que quieran entrar nuevas al proyecto lo único que tienen que hacer es darle click al link que les dejo en la descripción ir a registrarse y ya simplemente como estar suscrito a la comunidad estar en el chat de telegram estar por allá por el disco del juego van a poder estar por acá también allí están todas las noticias allí está la vino con todas las preguntas con todas las cosas que la gente quiere saber usted simplemente va y se inscribe en el discord de ellos en el telegram de nosotros en el canal aquí en youtube nos deja un like un comentario lo que ustedes quieran siempre y lo más importante de todo si tú estás participando para este pack por favor te pido que seas un nuevo jugador que seas un jugador que está simplemente jugando con los decks iniciales no vayan a participar en este tipo de sorteos si ustedes ya tienen un power de mil de dos mil de no sé qué denle un chance a la gente que está entrando nuevo al proyecto para que esto crezca cada día más y darle una oportunidad a aquellos que a veces no tienen el capital para poder entrar a un proyecto que con esta oportunidad de llevarse un pack o un deck de inicio gratis les pudiera alegrar el día y posiblemente la semana cualquier cosa me lo dejas en los comentarios dime qué te parece sé que hay mucha gente jugando court me dejas en los comentarios que te parece dime lo que tú quieras lo que quieras transmitirle a la vino el CEO del proyecto lo que sea que te tengas en la cabeza una idea para ayudar el proyecto una crítica constructiva lo que tú quieras me lo dejas aquí en los comentarios estamos por allá por Teleram también dándole durísimo así que esperen más juegos y más videos como este nos vemos en la próxima familia chau